Bienvenidos a Efemérides, la sección histórico-cultural de Tech Televisión. El día de hoy presentamos el 5 de febrero, pero no de hoy sino del año 1819 en Buenos Aires, Argentina, ya que es en un día como hoy cuando se firma en dicho lugar un acuerdo entre el gobierno chileno y el gobierno de las provincias unidas del Río de la Plata, con el fin de poner término a la conquista española en el Perú. De esta forma se aseguraría no solo la independencia de dicho país, sino también de toda Sudamérica. El general José de San Martín opina que la independencia de las provincias unidas del Río de la Plata no estará totalmente segura mientras Perú continúe siendo un importante baluarte de las fuerzas realistas. Firman entonces el documento los chilenos Bernardo Higgins y Joaquín Echeverría. Y es que no olvidemos que tanto Bernardo Higgins como José de San Martín pertenecían a la Logia Lautaro, la cual buscaba la independencia de la corona española no de un país sino del continente, cuestión que conseguirían cuando los ejércitos de Bernardo Higgins, José de San Martín y el mismo Simón Bolívar atacaran simultáneamente al Virreinato del Perú. Avanzamos desde entonces hasta el año 1877 en Chile, ya que es también en un día como hoy cuando el ministro de Instrucción Pública Miguel Luis Amunategui firma el decreto que permite a las mujeres obtener títulos universitarios. Estos sucesos no estuvieron libres de polémica, pues no se debe olvidar que una de las discusiones determinantes durante la segunda mitad del siglo XIX era el avance del laicismo y el supuesto repliegue del catolicismo al espacio privado, considerando la negativa de la iglesia a que las mujeres pudiesen enseñar. Si bien la separación entre la iglesia y el estado no se produciría sino hasta 1925 con cambio de constitución, lo cierto es que la primera mujer en ingresar a la Universidad de Chile lo haría en 1881, tan solo 4 años después de haberse firmado este decreto. Sin duda un gran día para el feminismo. Avanzamos desde entonces hasta el año 1885 en el Congo, ya que es también en un día como hoy cuando el estado libre del Congo se convierte en propiedad personal del rey Leopoldo II de Bélgica. Comienza así el genocidio congoleño, el cual durará hasta 1908, en el que los belgas asesinarán y torturarán a entre 10 y 15 millones de hombres, mujeres y niños del Congo. Lo curioso de todo esto es que ya de entrada del siglo XX, el discurso de los belgas seguía siendo el de los conquistadores en el siglo XV, es decir, el hombre blanco europeo viene a traer progreso a estos nativos bárbaros. En fin, hasta aquí las efemerides del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de TEC Televisión. Gracias por ver el video.